Gracias, presidenta. La proposición de ley que propone el Partido Socialista pretende abordar efectivamente una de las facetas de la crisis humanitaria, una crisis dentro de una crisis de las personas refugiadas. Se mueren de frío, se mueren en la nieve y lo hacen dentro de nuestras fronteras. Evidentemente, son imágenes de este invierno que nos han sobrecogido a todos, son terribles. Y nos ponen, en definitiva, frente a la insensibilidad de nuestro gobierno y de muchas políticas europeas ante el drama de estas personas que están huyendo, en definitiva, de las guerras. Estamos de acuerdo, pero pensamos que el problema no es el frío. El frío es tan urgente de resolver como las enfermedades provocadas por las malas condiciones generales de vida o provocadas incluso por la guerra de la que están huyendo esas personas. Pensamos que el frío es tan importante como esos niños y niñas no acompañados que entran en nuestras fronteras. Pensamos que el frío es tan importante como la vulnerabilidad de las mujeres y las niñas que seguramente serán víctimas de violencia sexual. ¿Cómo abordamos el problema del frío, pero también cómo abordamos todos estos otros problemas? No podemos y no es momento de poner parches. Es momento de seguir exigiendo al gobierno que cumpla sus compromisos y esa es la propuesta que nosotros hacemos. Pensamos que este problema se resuelve en origen, que este problema se resuelve abordando las causas y se resuelve con soluciones reales y eficaces, como, por ejemplo, las que proponemos nosotros en nuestra enmienda, que pasan por acelerar el traslado de las 15.090 personas, que según el compromiso adquirido por España ante la Unión Europea deberían estar en nuestro país antes de septiembre de 2017, antes de septiembre de este año. Y no están llegando y tienen que ser acogidas desde Grecia e Italia, aunque nuestro ministro de Exteriores considere que en Italia no hay personas refugiadas, como dijo ayer en otra comisión, sino que hay inmigrantes ilegales y, por tanto, no hay nada que hacer ahí. Nosotros pensamos que este problema se resuelve también, por ejemplo, acelerando los trámites para el reasentamiento de las personas refugiadas, nuevamente con especial atención a los niños y niñas y a las mujeres y niñas más vulnerables que el resto. Se resuelve impulsando una verdadera política de rescate en alta mar que priorice siempre los derechos humanos, que priorice siempre la vida de las personas antes que la protección de las fronteras. Se resuelve llevando a cabo las reformas legislativas, reglamentarias o prácticas necesarias para habilitar las vías legales y las vías seguras de acceso a las personas refugiadas. Y es cierto que de estos temas y de estos puntos los hemos aprobado muchas veces, pero en nuestro grupo pensamos que no debemos dejar de exigir que se cumplan estas medidas y, hasta el momento, nuestro Gobierno no las está cumpliendo. ¿Cómo se resuelve también este problema? Por supuesto, combatiendo el frío, pero eso se hace con acción y con ayuda humanitaria. No tiene mucho sentido pedir ayuda humanitaria para un tema concreto cuando lo que está haciendo nuestro Gobierno es recortar la acción humanitaria en todas sus facetas. Para ello, para luchar contra el frío, para luchar contra el calor, también vendrán enfermedades cuando venga el calor, necesitamos que aumente la ayuda humanitaria y así lo hemos solicitado con otra PNL. Necesitamos una política exterior que ponga como objetivo reducir los conflictos y la tensión en esos países de donde vienen los refugiados y necesitamos, en definitiva, y tenemos que exigir al Gobierno, un compromiso con el derecho internacional, con los derechos humanos y con todos esos hombres, mujeres, niños y niñas que mueren bajo las bombas, que huyen de las bombas, que mueren ahogados, mueren también de frío y morirán pronto de calor. Así que esperemos que nuestras enmiendas puedan ser aprobadas y, si no, no votaremos a favor.